¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Ricardo Obregón, me encuentro aquí en Dazan los Mochis. Para invitarlos a nuestro próximo gran evento anual, del 26 al 30 de octubre, vamos a celebrar los días de marca. Estamos presentes en Los Mochis, en Guasave, La Higuera, en Zaragoza, El Carrizo y Huamuchil. En esos cinco puntos de ventas, ustedes tendrán grandes oportunidades de aprovechar toda la gama de productos que nuestra empresa ofrece. Desde paquetes de reparación, hasta refacciones originales de las marcas Case y New Holland. Recuerden que también tendremos una rifa muy interesante. Estaremos con ustedes en todo el horario de 8 a 6 y media de la tarde, dándoles la mejor atención. Los invito a que aprovechen, mis amigos, estas magníficas promociones. Los saludo, hasta luego. Muy bien, amigos, pues muy buenos días. Como cada año se cumple la cita del 26 al 30 de octubre, mis amigos, se realizará este magnífico evento del Día de Marca con nuestro distribuidor Daza en lo que viene siendo el norte de Sinaloa. Bajo un marco de seguridad estricta donde los visitantes podrán acudir a las sucursales con toda la seguridad que nuestro personal brindará, nosotros les ponemos a su disposición excelentes promociones en cuanto a lubricantes. Como ustedes lo pueden ver ahí, toda la línea de lubricantes originales para mantener sus equipos originales van a estar en promoción. Igual tendremos excelentes paquetes de servicio básico y general para todo lo que son sus tractores e equipos New Holland Case. También para nuestros amigos que se dedican a empacar forraje, también traemos una promoción especial con la rafia forrajera. Desde luego, mis amigos, pues estas promociones les permiten a ustedes aprovechar que tengan prácticamente todos los accesorios lubricantes y refacciones originales pues para conservar sus equipos, que esa es una de las bondades de mantener equipos por mucho tiempo. Usar refacciones originales, desde luego mano de obra original. También tendremos excelente promoción en este RIN de la medida 18.434, un RIN muy comercial, muy común en lo que es nuestro país. Desde luego, mis amigos, esta promoción va dirigida para nuestros amigos productores agropecuarios del norte de Sinaloa. Desde Guamuchis, Guasave, La Higuera, El Carrizo y Los Mochis, ¿no? También traemos promoción especial 6810 de 98 caballos con 100 mil pesos de bono, ¿no? Desde luego traemos excelentes planes de financiamiento, amigos, que van con tasas fijas, con inclusive hasta 0% de interés a dos años, ¿no? Y el seguro va regalado, va en nuestra cuenta. También traemos como promoción recibirle su equipo usado como enganche. Desde luego, pues, es una muy buena oportunidad para prácticamente estrenar un tractor usando tu equipo usado como enganche, ¿no? Entonces, mis amigos, les repito, es del 26 al 30 de octubre, donde nuestros técnicos, nuestros talleres también estarán en promoción. Todos nuestros paquetes de reparación, toda la capacidad y la experiencia que tienen nuestros técnicos también está a su disposición. Tenemos excelentes precios en cuanto a la mano de obra para reparaciones menores y mayores, ¿no? Qué mejor, amigos, que aprovechar este momento para mantener su equipo en mejores condiciones. Desde luego no podría faltar la línea de equipo de precisión GPS Trimble, donde somos distribuidores y también tendrán excelentes promociones, amigos. Entonces, yo los invito a que se acerquen del 26 al 30 de octubre del 2020 a aprovechar todas las ofertas, todas las promociones que tenemos, no solo la línea New Holland y Case, también nuestro distribuidor, acuérdense, que ofrece otras líneas de productos, llantas, sembradoras, discos, etc. Todos los accesorios e implementos que ustedes ocupen, nuestro distribuidor tendrá excelentes promociones, ¿no? Yo los invito, pues, mis amigos, a todos nuestros productores del norte de Sinaloa, a que no dejen pasar esta magnífica oportunidad, donde ustedes podrán aprovechar precios y condiciones, tanto para equipos nuevos, tractores nuevos, equipos implementos, como también para refacciones. Gracias por visitar el canal. Y bueno, mis amigos, no dejen pasar esta oportunidad. Solamente una vez al año se dan estas grandes promociones. Recuerden que a nivel nacional, toda nuestra red de distribuidores Case y New Holland tienen sus diferentes fechas, ¿no? En este caso, yo estoy invitándolos al evento que realizará nuestro distribuidor en el norte de Sinaloa, DASA, pero seguramente en cualquier parte del país de nuestra República Mexicana habrá eventos similares. Consulten las fechas con su distribuidor autorizado Case y New Holland por todo el país. Los saluda, como siempre, su amigo Ricardo Obregón. Estén muy bien y éxito, mis amigos, en su próximo ciclo agrícola y éxito a los que ya van a cosechar. ¡Saludos!